Y ahora sí, arrancamos contándote que por segunda vez se realizó la cena de la Fundación Soñar en el Salón Terrazas. Por supuesto, nosotros estuvimos presentes y a continuación te compartimos las notas junto al Padre Tommy y al conductor de este evento que fue el Teto Medina. Esto nos contaron. Y en esta noche tan especial, solidaria, en esta noche para soñar, me encuentro con el Padre Tommy. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Este es un evento muy importante para nosotros. Venimos trabajando hace mucho tiempo para realizar Soñar. En realidad lo importante no solamente es este evento y la cena, sino todo lo que representa y todo lo que hay detrás de todo este trabajo. ¿Cuáles son los valores o los que inspiran a esta Fundación? Cada una, bueno, va teniendo sus propios valores porque realizan actividades totalmente diferentes. JQM lo que busca es la construcción de la patria y jóvenes que tomen conciencia de que la construcción de la patria depende de la responsabilidad de ellos y que todos, en la medida que trabajemos por nuestro espacio, por nuestro metro cuadrado, como nosotros decimos, las cosas realmente van a cambiar. Entonces el comedor La Gruta se mueve bajo los valores de tratar de dar a los chicos una alimentación sana, de tratar de trabajar en todos los ámbitos que ellos necesitan, salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la contención afectiva, el desarrollo de las habilidades de ellos. Y finalmente Dale Tu Mano se centra en la educación como la gran herramienta para que cada uno pueda construir un proyecto de vida. Si bien cada uno tiene su perfil, obviamente todas nos unimos en lo mismo, que son jóvenes que realmente se comprometen y quieren hacer algo. Seguimos en esta hermosa noche y ahora me encuentro con el Teto Medina. Bienvenido al programa. ¿Cómo te va Lourdes? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, bienvenido a la provincia, al programa y soy, por supuesto, por segunda vez a la cena de la Fundación. Exactamente, sí, la verdad que Buena Onda. Conocía tanto al padre Tommy como el otro padre que también está. Estuvimos charlando un montón la otra vez que vine y me había quedado con ganas y después, bueno, me volvieron a llamar. Me llamó Sol, que es una de las organizadoras, para ver si quería venir y estuvo tan divertido la última vez que dije, bueno, me vengo de nuevo y Buena Onda. Aparte los chicos son geniales. ¿Te cargás de la parte de lo que es toda la conducción? Sí, lo mío es un bocadillo nomás. Lo importante es lo que hacen los chicos y después los grupos musicales, que son muy buenos y además esta cosa que decía yo recién arriba del escenario, ver jóvenes que la verdad que son como, como que luchan por lo que quieren e insisten, insisten, insisten y es más, el año pasado había menos gente y ahora veo que se ve que la cosa está creciendo y me gusta. En una época como esta, en la que la verdad el país está atravesando situaciones muy impactantes, ¿pueden sumarse más chicos, más voluntarios? Siempre, siempre. Yo estoy convencido que todo aquel que quiera hacer algo, se tiene que animar a hacerlo. Esa fue la experiencia nuestra. Empezamos con un grupito de seis y entre las tres fundaciones tenemos casi 250 jóvenes trabajando. Todo aquel que quiera hacer un aporte, bienvenido sea. Cuanto más seamos, mayor va a ser el alcance y mayores sueños vamos a poder hacer realidad. Lo que nosotros invitamos especialmente en esta escena es que el sueño de la Argentina mejor depende de todos. Sin importar qué edad tengas, te podés arremangar, ponerte a trabajar. La expectativa grande y lo que nosotros buscamos acá justamente es que la gente se divierte, celebre, tener un encuentro familiar, un encuentro de amigos y a partir de ahí compartiendo cada uno lo que tiene para regalarle al otro. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos acá disfrutando de esta escena y los invitamos a todos a soñar y a hacerse parte. Muchas gracias a ustedes por venir a acompañar esta noche con nosotros y por venir a compartir nuestros sueños y ojalá, como vos decís, a invitar a que cada uno pueda realmente soñar y no solo soñar, sino trabajar para hacerlos realidad. ¿Qué es lo que más te llevas de Tucumán y bueno, de ya de dos años consecutivos de trabajar con esta fundación? Yo te cuento, yo soy hijo de salteños, o sea que Tucumán es alta, conozco el norte y soy hijo norteño, así que me encanta. De hecho, con uno de los padres que hablés es el padre de una familia de unos primos míos que viven en Salta y estuvimos charlando un montón y hay como esta cosa que tiene el norteño, calidez, buena onda, bueno, toda esa cosa que tenemos los argentinos y la gente del norte que es más caliente. Bueno, muchísimas gracias y nos quedamos disfrutando junto a vos lo que es esta noche y también lo que está por venir. Bueno, dale. Una lluvia me parece, Lourdes. Bueno, pero la verdad que gracias por... Pero acá no se va a sentir. No, acá no. Aparte de acá al lado del fútbol estamos quemando. No, gracias a ustedes y gracias a la gente del programa. ¡Gracias!